¿Qué es la escuela de robótica? ¿Qué es la escuela de robótica? A nivel mundial más de 170 países participan de todos lados, países como Irlanda, como Grecia, como Finlandia, como Francia, España, Paraguay, Bolivia, Cuba, Canadá, todos. Faltaba Argentina. Argentina nunca había participado del mundial de robótica. Nosotros no llegamos con todos los requisitos porque son muy estrictos la comitiva americana a poder incluir en la competencia. Pero muy gentilmente la empresa Educabot, que es partner de Intel, por eso los convenios estos colaborativos que firmamos de cooperación, nos sirven muchísimo también para poder ingresar en este tipo de actividades acompañando a la empresa. La empresa capacitó un grupo de alumnos de una escuela de Quilmes. Por lo tanto, tampoco es que fue una escuela. Nosotros éramos sinceramente ahí evaluando y mirando y observando y hablando con cada uno de los países. La única escuela de robótica. No existe una escuela de robótica con el modelo que tiene misiones y encima pública. Porque lo que yo destaco, que no está mal tampoco, pero porque son otras opciones, es que todos los chicos que estaban ahí pertenecían a un nivel social, socioeconómico, clase media alta. O sea que sacando Cuba, Venezuela, por ahí. Paraguay era privada la escuela. Así que sacando esos países, Afganistán, que también estuvo presente, con un grupo femenino muy importante, también participó una comisión de los refugiados. La verdad que fue muy emocionante ver tantos jóvenes de 15 a 17, 18 años, todos hablando el mismo idioma. Hablo de robótica, ¿no? Más allá de que el inglés era el común ahí. Muy pocos hablaban español. Y con el mismo interés y con las mismas ganas, bueno, quien organiza todo esto es un ex congresal, una persona muy conocida en el mundo de la robótica, que hace años que viene organizando el FERS. Sinceramente, para nosotros fue un orgullo estar ahí, si bien estábamos acompañando, pero contar el modelo de la escuela de robótica, luego que la embajada de Argentina en Estados Unidos nos visite, al lugar donde se hacía el evento, que es el ex congreso, donde se insancionó la primera constitución americana, que tiene un valor político, histórico, muy importante para los americanos, ya que se haga en Washington, es también importante. Estuvo acompañando también una de las hijas de Trump, muy bonita, bueno, todos querían la foto con ella. Y los chicos... ¿Cuántos fueron acá de Misiones, perdón? De Misiones, el cupo femenino, yo. En realidad el cupo femenino, fue una comitiva, se presentó como una comitiva argentina, ¿no? El cupo femenino era yo nada más. De Misiones fui yo porque no iban competencias. Claro. Íbamos acompañando, por eso siempre agradecidos a las empresas que tranquilamente no nos podrían, porque tuvimos que hacer varios trámites, primero integrar la comunidad argentina, y después pasar a la internacional. Y no son comunidades fáciles, sobre todo cruzando la frontera no es fácil llegar a los Estados Unidos, y que encima la embajada de los Estados Unidos nos invitó a contar el modelo de la escuela de robótica. En la embajada el otro día tuvimos una reunión, bueno, obviamente con diferentes entidades, que ya se van a ir enterando de cosas que van a suceder el año que viene. La verdad que el futuro de la escuela de robótica todavía no comenzó, prácticamente porque hay mucho por hacer. El mundo puso los ojos como una escuela de robótica, o sea, la robótica aplicada, ¿no? Porque estamos hablando de que todos los que estaban ahí participando era un curso de una escuela, siete de otro curso, o sea, pero no netamente una escuela donde se hable de robótica de lunes a sábado, como sucede en la nuestra, y que haya un modelo pedagógico, incluyendo la robótica. Y uno miraba por ahí la competencia final, y por ahí era complejo explicarle a la gente de la embajada que esa competencia requiere de mucho trabajo, que no son solo robots en líneas, tratando de juntar pelotitas. Son kits donde los chicos vienen trabajando hace meses, donde tienen que trabajar en equipo, donde mucho de lo que hacemos en la escuela, ¿no? Por eso me viene a la mente cuando nosotros sometimos el proyecto de la escuela de robótica a nivel internacional para que nos hagan sugerencias, nos decían que estábamos en la misma línea que estaba trabajando Estados Unidos y pudimos comprobarlo participando y viendo, ¿no? Porque ahí entra en juego la resolución de problemas, entra en juego la matemática, la física, la creatividad, las competencias, los roles, los chicos tienen que... No hay uno solo que hace todo, hay un equipo que programa, un equipo que hace la parte más estética, o sea, es un conjunto, pero a la vez, cuando están ahí en el Mundial, tiene el fixture de tipo Mundial, viste, que te toca con un país, así todo, tienen que negociar con el contrincante y a la vez tienen que asociarse tres equipos, son tres países que conforman un solo equipo. Entonces tienen que negociar las estrategias de juego que van a utilizar. Hay muchísimo de educación, muchísimo, muchísimo, que por ahí lo hacemos... En el tema de la integración no trabajan mucho también. Totalmente, y aparte que son metodologías STEM que todavía por ahí no están implementadas a nivel masivo en las escuelas y que los adolescentes no se van a olvidar más, porque ahí aplicaron física, matemática, en un momento determinado el robot dejó de funcionar, entonces tuvieron que empezar a medir, a calibrar, o sea, todos los contenidos, esos curriculares a veces que se hacen tan pesados y uno los transmite, ahí está, imparte, transmite, que ellos aplicaron ahí, tuvieron que buscar, tuvieron que averiguar, incluso uno decía, pero esto todavía no lo vimos, porque esto se va a ver en sexto, bueno, hay que buscar, porque tenían que solucionar el problema para que su robot siga compitiendo y pueda pasar al siguiente nivel, o sea, estaban súper motivados. Yo creo que la experiencia que esos chicos, estoy en el grupo, en otro grupo de WhatsApp, la experiencia y veo el post, lo que ellos comentan, lo que han vivido en esos días, y aparte lo que han colaborado, porque por ahí en un momento determinado su robot tenía un problema técnico que ya no se podía solucionar por la cantidad de minutos que quedaban, entonces la decisión fue empujar al robot del otro país porque sumaban puntos iguales, o sea, valores, no es así, en robótica valores, sí, valores, valores, estrategias, en negociación, porque hay que negociar con los otros países, quién hace qué, sinceramente una experiencia maravillosa y estamos orgullosos, te digo que a un mayo les mandaba fotos a los chicos acá de la escuela, les comentaba por ahí reforzar un poco más el inglés, que es importantísimo. Sí, todas las tecnologías se manejan en inglés. Sí, y aparte en esos lugares, sinceramente, es la única vía de comunicación para, yo no hablo chino, no hablo japonés, no hablo, entonces el inglés era el único idioma que los vinculaba a ellos, y verlos la verdad con la habilidad que se movían para, no había traductor ahí. ¿Y qué ideas te trajiste como para implementar acá? ¿Qué cosas te impactaron así? Sí, me vine tranquila porque vamos bien encaminados en la certeza del modelo pedagógico, que por ahí están cuestionados y resistidos a veces, palabras como hablamos a veces sobre los facilitadores, que dentro del modelo educativo tienen que existir, aparte de los docentes, porque allí había docentes, pero había muy pocos docentes, pero había muchos facilitadores, que es la palabra que me escuchan decir continuamente, facilitadores técnicos, hace muy poco firmamos un convenio con la universidad para capacitar esos facilitadores, pero capacitarlos dentro de la especificidad, del trabajo que van a hacer en la escuela, no en la escuela de robótica, sino en la línea que tiene la escuela de robótica aplicada a las otras escuelas, en Sumato Escuela, y no está tan, el rol que nosotros queríamos darle, no es ajeno a lo que está haciendo, ¿puedo decir el mundo? ¿270 países? ¿puedo decir el mundo? Sí. Bueno, el mundo, estamos en Misiones, está bien encaminada, y ellos obviamente que tenés que mostrarle el mapa, mostrarle dónde está Misiones, pero está bueno. ¿Dónde está Argentina y después dónde está Misiones? Claro, tal cual, ¿viste? Pero Bési, Maradona, o sea, es por lo primero que te reconocen, pero, o el Papa ahora, ¿no? Bueno, pero sinceramente muy orgullosos de que sea Misiones, porque en la Embajada decía, pero en Buenos Aires, no, en Misiones, y es pública, y bueno, no se escuchó el beat, está muy interesado también, ya tenemos la confirmación de la empresa HP, que va a seguir colaborando junto con Intel, estamos evaluando los equipos, esta visita a Washington fue muy importante, porque no te olvides que cuando vino a firmar el convenio, vinieron de Houston, vino Luis Rico, bueno, ahora Luis Rico pasó a otro cargo más importante dentro de la empresa, pero ya tener el ok y el apoyo de dos firmas importantes y se está por sumar otras más, así que en pocos días van a tener concreciones. A mí no me gusta hablar, el viaje fue muy positivo y vamos a vincularnos incluso convenios con universidades de afuera, que también para nuestros chicos misioneros y sobre todo para el interior profundo de nuestra provincia, que hoy están en la escuela de robótica o que llegamos a través de la otra línea. Yo creo que participar en el 2018 en un mundial de robótica como este va a ser muy importante, pero nosotros no queremos ir como Argentina, queremos ir como región. Así que eso también va a ser un desafío, porque tenemos y nos dan los parámetros porque somos escuela. Flavia, cuando salen de acá de Posadas para el interior, ahora que estamos en campaña, viajan mucho, ¿la gente sabe realmente cómo funciona la escuela o se sorprende? Sí, la gente quiere estar en la escuela, están muy ansiosos, tenemos ya casi 3.000 personas y por ahí aprovecho este medio, no es que no estamos convocando a reuniones, la inscripción no quedó cerrada, está abierta porque se está edificando en la segunda parte, no tenemos hoy el espacio físico y el día tiene 24 horas, no hay más horas, o sea, funciona de lunes a sábado, de 8 a 6 de la tarde, 9 de la noche, 6 de la tarde los sábados y 9 de la noche todos los días, o sea, no hay más espacio físico ni horas para aprovechar esos espacios, ¿no? Estamos esperando, bueno, y creo que la gente con mucha más ansiedad que nosotros, la ampliación de la escuela, ya los equipos están garantizados, que eso también hace que continúe esta alianza público-privada, que es importantísimo para poder sostener esto en el tiempo, un proyecto de semejante envergadura, hacer... La otra vez que viniste hablábamos de la continuidad, ¿no es cierto?, de que todo es política y esto tiene que ver con la política. Totalmente, totalmente, aparte de la decisión política que yo como les decía, les contaba en el exterior, que eso es una política de Estado, la escuela de robótica no es una escuela común, es una escuela de robótica, donde están todos, no importa el color del partido, al que pertenezcan, no importa nada, ahí los une a los chicos las mismas ganas y, bueno, que un Estado pueda garantizar una política de este tipo, que te estoy diciendo que no es que estamos locos, ¿eh? Existe, es real. Yo miraba como hablaba John ahí arriba y es un señor que ya con sus años, ¿no? Y parecía Mick Jagger porque cada uno con su bandera aplaudía y, bueno, cuando tuvimos la oportunidad de acercarnos yo le preguntaba qué era lo que causaba en la juventud, porque tener jóvenes tres horas paradas, ensayando por ahí tres veces, yo grabé en Face, en directo, lo que fueron los ensayos, ¿no? Y cómo lo vivían y cómo gritaban y cómo estaban involucrados. Y me dice, no pasa por la edad, señora, me dice, pasa por las ideas jóvenes. Y eso me hizo recordar muchísimo cuando escuchamos aquí a nuestro conductor político, a Carlos Rovira, al ingeniero Carlos Rovira, cuando habla de las ideas, ¿no? Estamos, en sí, no estamos haciendo nada que no esté haciendo el mundo. Es más, estamos un paso adelante porque no entendían lo de escuela. No entendían lo de escuela y, bueno, será que se tiene que también, esto va a ir a la par, ¿no? Nosotros no podemos esperar que el sistema educativo saque todas las normas y hasta que sacan las normas, la reglamentación y todo eso, nos quedamos fuera del mundo. Y ayer me preguntaban, ¿y esto sirve para todo? Sirve para, a ver, cuando los chicos tengan que mejorar la producción, tengan que mejorar la cadena de procesos. La tecnología es importantísima hoy. Entonces, si un niño es formado desde los cinco años en todas estas metodologías nuevas y si a su vez podemos llevar esto a cada una de las escuelas, como lo estamos haciendo, que la escuela de robótica sea la base para que pueda acompañar a las restantes escuelas, no pretendemos que el docente sepa de robótica, sino que tenga un acompañamiento tanto pedagógico como técnico. Claro, que no sea tan cerrado, ¿no? Exactamente, pero para eso se necesitan también nuevos roles y animarse a tener estos nuevos roles. Y Misiones dio ese paso, dio ese paso y lo tiene. Hoy no existe, o sea, te puedo hablar en general y ya antes hablaba con, por ahí decían, no, Flavia está loca, diciendo eso. Hoy lo vi, lo vi, lo vi, escuché, 170 países. No estamos locos, estamos un paso adelante y eso es gracias también a las decisiones políticas de nuestro gobierno, al ingeniero Rovira, al presidente de la legislatura, que supo ver, que es un visionario que está planificando siempre a largo plazo, más allá de quienes sean las personas que lleven adelante los proyectos y está bueno. Y también por ahí, ayer también pedía disculpas a Magui, porque ir al museo del espacio, de la NASA ahí, y ver el IMAX y la gente por ahí a escuchar los yanquis que decían que tenían que venir del interior, no sé qué, que había ahí. Y yo decía, pucha, los posadeños tienen un IMAX, tenemos un IMAX aquí y estaba el mismo, le saqué 500 fotos para que la gente vea también, o sea, valorar también ese tipo de políticas que tiene nuestro Estado y que están sucediendo acá. Y poner en la balanza a la hora de elegir también el voto ahora el 13 de agosto, ¿no? Y sí, yo creo que hay que evaluar las cosas, las gestiones, lo que se hizo, porque hay gestiones que si bien bajan del gobierno nacional, siempre la provincia, me refiero a conectar igualdad, yo siempre hablo por... Sí, te iba a decir que por ahí mucho arrancó con una simple netbook, ¿no es cierto? No, que simple netbook. Bueno, digo simple en el sentido de que por ahí ya está más incorporado, pero en su momento cuando empezó... En realidad empezó mucho antes, Crichter Igualdad lo hizo visible, el licenciado Pazalacua cuando era ministro de Educación crea, crea la primera coordinación de TIC, que no existía una coordinación de TIC en el ministerio, y bueno, y ese desafío... Pero digo que había mucho prejuicio también de cómo iba a entrar la computadora en el aula, como hay ahora con el teléfono, que hace un alumno con el celular... Y cuando llegaban, no me acuerdo... Porque decías de la apertura del docente que sepa... Y no nos van a dar más... Siempre hay miedo a lo desconocido. A lo nuevo, sí. Que uno piensa que puede... Pero bueno, es involucrarse, es... No tener miedo como discurso. No tener miedo porque Misiones tiene una gran bendición y un privilegio que tiene acompañamiento. Que las escuelas no están solas, los docentes no están solos. Y es animarse, animarse y dejarse ser acompañados también. Porque los chicos ya están en eso. Y no es porque... Ayer me preguntaban, y pero en el interior... Si nosotros tenemos una matrícula de un 30% de alumnos del interior, no podemos hacer ese análisis tan... No sé, mi cabeza no se anima a hacer porque esto es algo que no importa el lugar donde naciste. Es la oportunidad y acá el Estado está dando la oportunidad. Entonces es cuestión de subirse y bueno, y aprovecharla, ¿no?